Este taller está destinado y diseñado para los niños que son de 7 y 12 años, que quieran aprender nuevas técnicas, habilidades, experimentar, desarrollar su creatividad y que puedan disfrutar y hacer algo diferente en el verano. El año pasado trabajó con grupos de la misma edad. Sí, eran también pequeños, niños y niñas. Y bueno, los materiales que van a necesitar para este año, bueno, solo se va a especificar bien ya cuando se vayan a anotar. Pero son los materiales usuales, digamos, de artística, que son pinceles, pintura, lápices. Nosotros tenemos un aula pequeña, o sea, los talleres se editarán en una aula pequeña que está al lado del salón central de la Casa de la Cultura y más o menos serían como de 10 alumnos, digamos, el máximo. Pero las inscripciones siguen abiertas. Las inscripciones, digamos, recién se está por anotar hoy. ¿Hoy comenzarían con las clases? Hoy comenzaremos con las clases. Veríamos quién se van sumando. Y serían los días miércoles y viernes por la tarde de 19.30 a 20.30. Ahora, ¿qué es esto del arte experimental que usted comentaba recién? ¿A qué va referido? No, que puedan desarrollar, o sea, que puedan hacer diferentes técnicas, practicar con acuarelas, grafismo. De alguna forma es como que todos somos artistas y lo primero que desarrollamos, que nacemos, que somos niños, la parte del arte es el lenguaje. Y la idea es que puedan ir probando y autodescubriéndose también ellos, como una experiencia personal. Vamos a hacer obritas también. ¿Cuál es el acompañamiento que usted hace en este arte en específico? Y bueno, yo voy tratando de guiarlo, más o menos le voy explicando qué es lo que vamos a hacer según la dinámica de los días, como se lo vayan dando, porque al principio la idea es que podamos practicar también un poco de dibujo como para que suelten la mano y puedan desarrollar más que nada lo que es la parte de la motricidad. ¿Qué tan importante es saber agarrar, saber usar el lápiz, por ejemplo, para esto del dibujo? Y es bastante importante porque lo que más cuesta en realidad es desarrollar el trazo y perder ese miedo, porque se tiene que acostumbrar a cometer también los niños que pueden equivocarse, o sea, cometer errores y ir mejorando entre obra y obra. No se trata de hacer algo perfecto, sino más que nada que puedan soltarse. ¿Qué tipos de dibujos, por ejemplo, pueden aprender en este taller? Podemos hacer, bueno, vamos, en parte libre, más que nada la idea es darle consignas y de ahí que ellos puedan hacer imágenes, por ahí puedo darles yo algunas imágenes, si hay algo específico que quiero enseñarles, pero también que ellos puedan inventar, lanzar su creatividad. Bueno, este domingo, antes que me olvide, va a haber un evento acá en la Plaza Central, que va a ser a las 21.30, donde van a estar todos los talleristas presentando algo y si no pueden en estos días, bueno, pueden acercarse el domingo y ahí en todo caso sacarse todas las dudas. Ver un poco lo que ofrece el taller. Claro. ¿Van a tener, por ejemplo, algunos trabajos expuestos? Sí, vamos a traer algunas obras de nosotros, algunos van a presentar baile, otro canto, música, bueno, lo que tiene que ver con el ámbito de cada uno. Bueno, más que nada eso, lo invitamos a que participen, a que se acerquen, los estaremos esperando y, bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.